Mucha alegría en la gente de Paraguay, tristeza y desolación en el pórtico colombiano y por supuesto en el vestuario. Digo en el pórtico porque Oscar Córdoba, que no fue protagonista, tuvo hoy algunas reacciones positivas para este empate 0 a 0. Veamos lo que dijeron los protagonistas aquí en Barranquilla. Francisco Maturana, técnico de Colombia, consideró que el resultado del partido fue justo. A pesar de que Colombia intentó por todas las formas, incluso con los cambios de García y Valenciano, no encontraron el camino del gol por cosas de la suerte. Si no hubiese existido actitud ofensiva, creo que Colombia no hubiese tenido las ocasiones de gol. ¿Qué más logró? Yo creo que es muy difícil explicar cuando vamos a lograr unas situaciones de gol prácticamente mano a mano. Hay que darle méritos al portero porque yo pienso que José Luis estuvo bastante bien. La afición de Barranquilla se fue triste porque los paraguayos empataron. Al contrario, estos calificaron el resultado como un histórico triunfo que nunca olvidarán. Yo creo que Paraguay se planteó muy bien. Nosotros trabajamos lindemente. Yo creo que ahora, a partir de ahora, creemos la clasificación leca y vamos a trabajar mucho más, con mucho más humildad, para que las cosas salgan y hacer tratado de respetar los partidos locales para clasificar. Ningún paraguayo puede negar que Colombia es superior a su equipo. Entonces tenemos que jugar de esa forma hasta el final. La selección paraguaya viajará mañana. Entre tanto, el equipo colombiano lo hará el jueves a Lima para enfrentar al Perú. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. Y pasando a otro tema, la consigna es ganar. En Barranquilla, el ambiente, la técnica y el estado físico y mental de los jugadores son propicios para derrotar a Argentina. Dos inclusiones de última hora en la alineación de Colombia, Carepa Gaviria y Wilmer Cabrera. Tenemos toda la información con Oscar Restrepo, Johnson Rojas y Karin Eddard. Muy buenas noches, TVO desde la ciudad de Barranquilla, a muy pocas horas ya del arranque de uno de los partidos cruciales de este grupo eliminatorio del campeonato del mundo. Hubo novedades hoy en Colombia, la lesión de Barrabás Gómez que se agravó y que por supuesto lo separa de la formación titular. ¿Cómo jugará Colombia? ¿Cuáles son las alternativas que moverá el técnico Maturana? En este informe que de inmediato nos presenta Johnson Rojas. En el último entrenamiento de la selección colombiana, las dudas de los hombres inicialistas quedaron resueltas. En una práctica de 50 minutos, los nacionales jugaron entre sí. Asprilla y Aristizábal, temidos delanteros, hicieron de arqueros. Creyes se dio un banquete con un simpático aficionado. El Tremi Valenciano prepararon su artillería frente a pasos, todos con la mirada del cuerpo técnico. Como siempre, respeto absoluto por cada uno de los rivales, pero fe en lo que nosotros podamos hacer. La primera vez que voy a tener la oportunidad de enfrentar a Argentina, la verdad que no los conozco. Y me da la seguridad necesaria como para saber que el día domingo voy a salir bien liberado de esto y que vamos a conseguir gol. Maturana confirmó a TV Hoy que utilizarán el arco a Óscar Córdoba en la defensa a Herrera, Perea, Mendoza y Pérez. En la mitad del campo, la novedad es la inclusión de Germán Carepagaviria por Barrabás Gómez, quien no pudo recuperarse de su lesión. Lozano lo acompañará en esa franja. Pérez Rincón y Carlos Valderrama son la cuota de experiencia en la zona de volantes. Y en el ataque se confirma a Adolfo Valencia y a Iván René Valenciano. En el banco de suplentes estarán Mondragón para el arco, Wilmer Cabrera llamado a última hora, Alexis García, Trelles y Asprilla. Con estos hombres, Colombia no solamente buscará derrotar un invicto de 33 fechas de Argentina, sino además encabezar el grupo A de las eliminatorias al mundial. Johnson Rojas, TV Hoy, Barranquilla. En el campo argentino, pocas novedades. Realmente ha sido un día muy tranquilo. Los jugadores permanecieron en su hotel. No han tenido prácticamente ningún contacto con los medios de comunicación. Y el técnico, a última hora de la tarde, ha confirmado la formación. En esta formación estará Medina Bello y Acosta arrancando en el ataque. Se ha descartado lo del volante Julio Zamora. ¿Qué hizo Argentina? Este es el informe. Argentina, desde su llegada a Barranquilla, ha convertido su estadía en un capítulo de misterio. Fuertes medidas de seguridad fueron el preámbulo del recibimiento de la selección gaucha. El técnico Alfio Vassili respeta a Colombia, pero igual quiere ganar los dos puntos del partido, pese a las bajas que registra su equipo. A las 33 fechas de invicto, ¿se le preocupa esto o le preocupa más bien el resultado de seguir presidencial? A mí me preocupa ganar. Siempre ganar. ¿Tu opinión de Colombia? Es un gran equipo, un gran rival. ¿Se sorprende la formación de Colombia para los dos? No nació siquiera todavía, porque no viajé. ¿Va a jugar valenciano y no en Valencia? En Maturana sabe que el juez no le cree que presenta la mejora. ¿Cuánto profesor? Argentina saldrá a la cancha con un esquema al parecer ultra defensivo, con cinco volantes y un delantero. Cáceres y Zamora serán los sustitutos de Rugger y Batistuta. Hoy, la selección argentina permanece concentrada en su hotel. Los jugadores, a la hora de hablar del partido, tienen su propia convicción. ¿Un pronóstico para mañana, Rugger? Y va a ganar Argentina. La selección argentina solo saldrá mañana a las 2 de la tarde rumbo al Estadio Metropolitano. El objetivo, ganar los dos puntos del partido. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. ...de partidos como este entre Colombia y Argentina, o como el que van a jugar Paraguay y Perú, o como el que jugarán Uruguay y la selección de Brasil, o el de Bolivia y Ecuador, se tejen muchos comentarios. Mañana es una jornada mundialista y, por supuesto, hay conceptos. ¿Qué dijeron las personas allegadas, jugadores, dirigentes, público en general, de Colombia y Argentina, aquí en Barranquilla? El clima del juego entre la selección nacional y la Argentina está llegando a su máxima temperatura. Cuando los dos equipos salten al terreno del Metropolitano, terminarán los pronósticos de unos y otros por el vital partido. Bueno, nosotros como argentinos esperamos el mejor resultado para nuestro equipo. Un buen resultado para Argentina sería un empate. El hecho de ser local, el calor, la mentalidad positiva que tiene el equipo de Maturana, creo que va a pesar a la hora del resultado. El mejor pronóstico que esperan todos los colombianos es una lluvia de goles para los argentinos. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. Después del partido, por supuesto, el pueblo colombiano festeja a esta hora. Hay desfiles en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en San Andrés, en La Guajira, en Pasto, en todo el país. Se disfruta una victoria que acabó con el invicto de 33 fechas de la selección argentina. Veamos lo que dijeron los protagonistas de Colombia y Argentina después del partido que presenciaron 55.000 personas en el estadio de Barranquilla. Porque el gol llega en un momento justo para el equipo. Maturana se ha iniciado el compromiso argentino. No sabía cómo va todavía. Y ese gol lo he logrado prácticamente. Y de ahí que le dé la tranquilidad no solamente a mí, sino a todo el grupo de la selección. Yo creo que tenemos derecho para tranquilizarlos, saborear el triunfo y en su momento jugarán los que tienen que jugar. Pero por lo menos le da tranquilidad lo que hizo hoy en medio campo, ¿no? En la contención, profesor. A nosotros nos da tranquilidad todo lo que estamos haciendo. Estamos tranquilos con lo que estamos haciendo. Porque de pronto a algunos nos gustan, pero nosotros sabemos, digamos, lo que está pasando, ¿cierto? Pienso que los cuatro que entraron en ningún momento, nos ha dado una ausencia de fútbol. Y eso se debe a que están jugando esos equipos. Yo pienso que eso que en un momento se cuestionó, ahora se le demostró públicamente que tenía validez. Y por lo demás, la tranquilidad es total y respecto a lo que es el funcionamiento de todos. Me entendí muy bien con los jugadores y pues lo importante es seguir mejorando, ¿no? Vienen partidos más difíciles y tratar de seguir mejorando en ese aspecto, ¿no? Los argentinos no asistieron a la rueda de prensa. Prefirieron viajar rápidamente a su país. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. Muy buenas noches. Con estupor recibió hoy la afición deportiva la expulsión de Faustino Asprilla de la Selección Colombia por indisciplina. A ver, Oscar, ¿cómo le fue? Cuéntenos qué consecuencias puede traer este hecho. Bueno, Pacho, muy buenas noches a toda la teleaudiencia colombiana. Es un hecho grave, doloroso, triste que un jugador de 23 años, que viene imponiendo un gran fútbol en Europa a través del Parma, pues haya dicho inicialmente que no quería ser suplente. Se lo confesó a su compañero de habitación, Alexis García, y luego al cuerpo técnico. Ayer, después del partido, se fue del hotel, retornó esta mañana, sobre las 4 y 30 de la madrugada, y el cuerpo técnico y la federación han dispuesto a excluirlo, de por vida, de las elecciones de fútbol. El caso de Asprilla es doloroso y triste. Y desde la ciudad de Barranquilla, Johnson Rojas tiene todos los detalles. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Juan José Bellini, ratificó la expulsión de Faustino Asprilla de la Selección Colombia. Bellini dijo que Asprilla incumplió la disciplina y esta expulsión en la respuesta a esa falta. Desafortunadamente para Asprilla la selección son 22, 23 jugadores y muchísimo más que están esperando posibilidades en el resto del país. Y afortunadamente para la selección nuestra clasificación no depende de un solo jugador, depende del concurso de todos. Y es que el caso Faustino Asprilla está desgastando a los diferentes sectores del país. El mismo técnico Francisco Maturana no quiso opinar de la nueva salida del hombre de Tuluá. Aquí en La Pama lo ha desubicado de ese jugador humilde del Cúcuta Deportivo. No, lo de Asprilla es una lástima, ha empañado la fiesta que se vivió el día anterior. Es un acto contra la disciplina de la Selección Nacional de Colombia. Debe abandonar la selección, yo creo que es justa la determinación. La gente en Barranquilla, aunque no estaba muy contenta por su actuación, lamenta que se pierda un atacante, aquel que hizo delirar a los colombianos con sus goles en el Parma Italiano. Creo que cada jugador se merece la oportunidad de jugar en cada partido para que demuestre sus aptitudes. Lo que no soportó Faustino Asprilla fue estar sentado en el banco de la selección. Ahora Francisco Maturana deberá decidir qué goleador convoca de los que juegan el rentado nacional o si se queda con los que están. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. Aparentemente Asprilla debe viajar en las próximas horas rumbo a Parma, Italia, porque el campeonato arranca el día 29. Y se pedirá al equipo Bayern de Múnich que el jugador Valencia sea cedido también para el partido del 5 de septiembre en Buenos Aires frente a Argentina. Valencia cumplirá su último partido el próximo domingo en Asunción del Paraguay. TVO y estuvo con la selección en el hotel de Barranquilla. El equipo descansó y reanudará trabajo mañana. En manos de la federación está la permanencia o no del Tren Valencia después de ese partido con Paraguay, como lo decíamos. Setimio Aloysio confirmó la venta de Freddy Rincón. Barrabás y Leónel ya están recuperados. Johnson con esta telecrónica. Los jugadores bajaron de sus habitaciones a reunirse con amigos y familiares. Cada uno escogió la mejor forma para descansar. Iván René Valenciano leyó titulares de prensa de su histórica actuación. Esperemos que sea verdad que sí, esperemos que la tienen teniendo la confianza y que podamos seguir convirtiendo en gol. Oscar Córdoba, junto a Tatiana, su hija, abrazó ese merecido descanso. Perea, al lado de su esposa. Carepa Gaviria estuvo solo y pensativo, pero muy contento. Pero Adolfo Valencia firmó autógrafos y habló de su presencia en la selección. Si hay algún diálogo con los directivos de allá, yo creo que no hay ningún problema. Yo trataría de aportar todo por estar acá, porque usted sabe que esa es nuestra selección y en ese momento necesitamos ir al Mundial. Sobre la situación de Valencia, el empresario Setimio Aloysio dijo que corresponde a la Federación Colombiana hacer la solicitud de un nuevo préstamo al Bayern Múnich. Lo que sí está claro es la venta de los derechos de Freddy Rincón al fútbol extranjero. El equipo no lo sé todavía, es decir, lo sé, pero no es serio darlo a conocer, puesto que todavía no tenemos lo que es de la América. El médico Zapata reportó buen balance en cuanto a lesiones y recuperaciones de los jugadores. A pesar de lo duro que estuvo en un momento dado el partido, no hay ninguna lesión importante que lamentar. Y de los que están en recuperación, creemos que ya para el domingo pueden estar disponibles, como son Leónel Álvarez y Barroa Gargómez. Johnson Rojas, TVO y Barranquilla. Parte de lo mejor del deporte lo tenemos desde Barranquilla.